La copia de seguridad permite recoger en un único archivo todo o parte del contenido que tienes en tu asignatura. Para realizar la copia de seguridad de la asignatura tendrás que hacer clic en el enlace copia de seguridad en la sección administración del curso dentro del bloque ajustes. El apartado de ajustes iniciales es el primer paso del proceso de la copia de seguridad. Existe una serie de ajustes que determinan cómo se va a realizar la copia de seguridad y qué tipo de información se incluirá. Por defecto, solo se podrán incluir en la copia de seguridad los siguientes ajustes. Actividades, Bloques, Filtros y Banco de preguntas. Incluir actividades especifica si se van a mostrar las actividades en la asignatura de destino que se seleccionará en la próxima pantalla. Incluir bloques especifica si se incluyen los bloques ubicados en la asignatura y sus ajustes. Incluir filtros especifica si se incluyen la configuración de los filtros. Incluir eventos del calendario especifica si se incluyen los eventos creados en el calendario de la asignatura. Incluir banco de preguntas especifica si se incluyen la base de datos de las preguntas de las actividades. Incluir grupos y agrupamientos especifica si se incluyen la estructura de grupos y agrupamientos creadas en la asignatura. Completado este primer paso, puedes pasar al siguiente o saltar directamente al último paso. En esta ocasión, pulsa Siguiente. En el paso de ajustes del esquema, puedes determinar qué contenidos quieres que se incluyan en la copia de seguridad. Todos los recursos y actividades se muestran en el mismo orden en el que aparecen en la asignatura. En esta pantalla, debes dejar marcado los recursos y actividades que quieras incluir en la copia. Por defecto, todos los elementos disponibles están seleccionados. Si quieres excluir un elemento o individual, tienes que deseleccionarlo. Además, puedes excluir o incluir todos los elementos de una sección seleccionando o deseleccionando el nombre de dicha sección. Moodle distingue entre contenido del curso y datos del usuario. Como profesor, solo tendrás permiso para hacer una copia de seguridad del contenido de tu asignatura, sin información de usuarios, roles, calificaciones, etc. Por ejemplo, en una actividad de tipo foro, la descripción y todos los ajustes están clasificados como contenido del curso y se conservarán en la copia de seguridad, mientras que todos los temas, post y respuestas del foro se consideran datos del usuario y, por tanto, no se incluirán. En esta ocasión, queremos hacer una copia de seguridad completa, así que dejamos todo marcado y pulsamos Siguiente. En esta tercera pantalla, te permite modificar el nombre del archivo de la copia de seguridad y revisar los elementos incluidos en el archivo. El valor por defecto en el campo Nombre de archivo es Copia de seguridad Copia de seguridad Tipo Formato Nombre corto del curso Día, mes y año Hora, minuto Nu Nu.mbz Actualmente, Tipo es siempre en Moodle 2 y el único valor soportado para formato es Curse El parámetro opcional Nu indica no usuarios Puedes modificar el nombre si lo deseas pero es importante no modificar la extensión del archivo ya que es obligatorio que esta sea .mbz Si se cambia, el sistema mostrará un mensaje de error La sección Elementos incluidos indica con marca de color gris los recursos y actividades que se incluirán Una aspa roja indica que el elemento se ha deseleccionado y si está seguida de un icono con forma de pirámide y candado indica que no ha sido posible seleccionar el elemento ya que está bloqueado Cuando hagas clic en el botón Ejecutar la copia de seguridad se creará el archivo de copia de seguridad de la asignatura Puede tardar cierto tiempo dependiendo del contenido de la misma Si no se produce ningún error, se pasa automáticamente al último paso Este último paso muestra un mensaje de realización de copia de seguridad con éxito El archivo se guarda en la zona de copia de seguridad privada del usuario Este archivo será accesible únicamente para ti como profesor de la asignatura y podrás disponer de ellos independientemente de la asignatura en la que te encuentres en ese momento Funciona como una especie de almacenamiento privado Desde aquí podrás descargar el archivo a tu equipo o restaurar total o parcialmente una copia de seguridad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!